... ... Los trabajadores de la naval desestado no entendemos como mientras otros castilleros están en parto de contratar trabajo nosotros no somos capaces de contratar trabajo por eso queremos denunciar a los actores, los participacionistas de la naval directamente muy duela tiene participación en la naval desestado y mientras su castillero lo tiene lleno, nosotros estamos viendo peligrar el futuro de la nave que se está. Estamos en una situación crítica. Los trabajadores estamos siendo los paganos de una situación que nosotros no hemos tenido. Existimos también al objetivo vasco, que la vez por todas, que solucionen, que es lo más importante, para darle privilidad a los sectores, a los castelleros, y disesiones también que vayan a Madrid, que no hay portadas por el Poderio Central y que solucionen los problemas del país anterior, que también nos están gastando. ¿Cómo puede ayudar? Pues dándole su apoyo a la hora de conseguir financiación para los grupos y los grupos que después tuvimos que son para que baste bastante cantidad económica.